Estamos con el doctor Fernando Calle, a quien tenemos el gusto de saludarlo, por supuesto, y agradecerle por esta entrevista. Doctor Calle, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Para mí, muchas gracias, tanto tiempo que no nos encontramos por la radio, la televisión. Así es. A la orden. Bueno, doctor Calle, a ver, ¿cómo toma usted esta situación que se ha presentado, no solamente en su caso, sino en el de otros dos candidatos? Pero, básicamente, el suyo, porque usted era el primero en el cuadro de méritos, con un puntaje superior a los 90, tomando en cuenta la entrevista personal y también la revisión del aspecto curricular. Al final, solamente usted obtuvo seis votos en la sesión plenaria. ¿Cómo toma esto? ¿Cómo asumió esto usted al conocer el resultado de la votación? Yo lo tomo como una reacción a la que yo vengo sosteniendo hace, ¿qué, diez años? Yo siempre he hablado del poder oculto, no se olvide. Y en los últimos cinco años he sido, no duro, sino que yo digo, por ejemplo, los grañas medio pesada, los que están procesados, yo veo que nadie... Mire, no hay nadie en prisión, Carlos. Ni narco, ni corrupto, ¿no? Sí, entonces he sido bastante... Ya, pero, doctor, disculpe, ¿quiénes son los que forman ese poder oculto? Que, por lo que entiendo, han movido esta situación para que usted no sea elegido miembro de este C. Carlos, como alguna vez, si lo supiera, pues ya no sería oculto, ¿no? Lo real es que hay una... Le voy a poner ejemplos sencillos, ¿ya? Pero así vamos a entender. Pero usted lo ha dicho, usted ha dicho un poder oculto. Claro, yo sostengo que hay un poder oculto, ¿no? Todo el mundo lo va a hallar. ¿Quiénes forman ese poder oculto? Bueno, indudablemente, las grandes organizaciones que tienen vinculación con las mafias, que tienen sus intereses, y tratan de controlar todo el país. Ya el país es un estado fallido en la práctica, y está viendo usted todo lo que se desenvuelve. No hay una institución en la que no haya un control y que se combata a quien combate la corrupción y la impunidad. Naturalmente uno constituye un peligro. Pero, fíjese, por ejemplo, si usted toma el comercio, ahí ven y dicen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De los diez teléfonos que mencionan, solo dos pertenecen a mi época como magistrado. ¿Ok? Doctor Calle, le quiero pedir por favor que nos espere un minuto. Vamos a hablar justamente de ese aspecto de las llamadas que han sido consignadas en investigaciones periodísticas. Pero le pido un minuto para ir con nuestros anunciantes y luego seguimos conversando con usted. Por favor. Vamos. Regresamos. Volvemos a la rotativa del aire, una y veintidós de la tarde. Carlos Villarreal los acompaña hoy y estamos conversando con el doctor Fernando Calle, quien ha sido integrante del Tribunal Constitucional. Postuló también en este concurso de selección. Su propuesta de selección no fue admitida por el Congreso de la República. Doctor Calle, bueno, gracias por la espera. Mira, usted ha dicho que grandes mafias han intervenido aquí, poder oculto para evitar su selección. No, yo no, perdóname, yo lo que le digo... Perdón, yo lo que le digo... Permítame terminar la pregunta. Ah, bueno, perdón. Doctor Calle, perdón. No, 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 no hay problema. Entonces, si hay un poder oculto, como señala usted, ¿quiere decir que este poder oculto ha influenciado en estos congresistas que han votado ayer para que usted no salga elegido miembro del Tribunal Constitucional? Yo le pregunto, Carlos, Los señores congresistas, con todo respeto, ¿qué explicación dan a quien ha puesto...? No es tan sencillo. Se convierte en un concurso meritocrático que entiendo que tiene un aspecto político. Eso no tengo la menor duda. Lo sabía. Pero tampoco no es el todo que no se considere, porque, mire, la gente que ha postulado, por Dios, no es una burla. Hemos pasado diez meses documentos. Contra la orilla de la República, quince días, que deberían ustedes pedir los informes de todos los candidatos. Han habido informes de la Contraloría con responsabilidad, ¿sabes? Hemos pasado su NAD, su NEDU, etcétera. Toda una investigación, y aparte uno pone su modesto prestigio con voluntad, porque no es fácil. Yo le diré a mis amigos, colegas, sabemos que puede haber un maltrato. Usted me dirá, ¿por qué lo hace? Porque, naturalmente, en principio quería colaborar con algo que merecía una oportunidad. Por primera vez un concurso meritocrático que después tenía un factor político. Entonces, para hacerlo más breve, si meritocráticamente, y después que he pasado, incluso las audiencias, fíjese usted, las entrevistas, la opinión pública ha podido ver, y a mí me han bajado al sexto lugar. No quiero hacer objeción de ellos, porque no sé ni quiénes lo han hecho, y además es subjetivo. De repente yo tengo la idea que lo he hecho muy bien. La cosa que me mantuve en el primer lugar, si soy el primer lugar meritocráticamente de un esfuerzo con trayectoria, con limpieza, que me digan lo otro, no hay una mácula en mi vida, Carlos, y eso lo sabe el Perú. Cualquier otra cosa, y vienen pequeños adjetivos del poder oculto, que lo llamo yo, porque, indudablemente, yo le digo con buen humor, el poder oculto prefiere verme muerto antes que yo esté ahí. Fíjese, van a llegar todos los casos grandes de mafias, de refiero mafias, porque el hecho que sean de cuellos blancos, verdes o porbata, no quiere decir que no sea mafia, ¿no es cierto? Por eso le pregunto, doctor, para resumir, porque el tiempo nos gana. O sea, ese poder oculto del que habla usted ha movido sus, entre comillas, tentáculos en el Congreso para que usted los haya elegido. Carlos, ¿qué explicación encuentra usted? En el país se estará preguntando. Entonces, ¿cómo llega? No es un desconocido. Bueno, yo siento una sensación que pensé que iba a haber. Por lo pronto, entonces hemos vuelto, yo no tengo partido ahí político. Entonces, se entiende que entonces esto ha sido una situación de propuestas políticas para ver a quién se apoya, a quién no se apoya, pero si hay una intención... A ver, lo que hemos podido recoger, lo que hemos podido recoger nosotros, doctor Calle, es que en estos últimos días se conoció esta información sobre llamadas que se hicieron de parte suya, ¿no?, a quienes están, diríamos, involucrados, investigados, en este caso, de los Cuellos Blancos del Puerto. Aquí le voy a detallar, por ejemplo, algunas llamadas al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ocho llamadas, son llamadas, perdón, que se hicieron antes, durante y después de que usted fue integrante del TC. A Pedro Chávarri, ocho llamadas, después a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, diez llamadas, intercambio de comunicaciones a dos números telefónicos del señor César Inostrosa, en una registra cinco llamadas entre agosto del 2011 a marzo del 2012, cuando Calle Hayen era magistrado del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, parece que eso ha sido porque eso es lo que hemos podido recoger, que eso habría hecho que los congresistas votaran en contra de su postulación ayer. Se le dejaría una mala sensación al pueblo y a usted, porque fíjese, o sea, que primero que no son llamadas, es un registro telefónico, pero no hay ningún problema. En segundo lugar, no sabemos, yo le dije bien claro, de esos registros, yo no sé si uno ha conversado y expliqué bien, Víctor Raúl Rodríguez de Montesa, yo tengo un cliente evangelista fiscal con el cual tenía que defenderlo y el pedido muy maltratado que ha luchado contra la corrupción y vamos de frente si quiere, son solo dos llamadas cuando yo he sido magistrado, vamos por partes, y ahí empieza César, José y Nostrosa Pariache. Muy bien, primero que no se habla de comunicación, no hay un audio, no hay... ¿Usted cree cinco años la gente que está viendo que lucho constantemente contra esto? Si hubiera un solo he sido magistrado del poder más alto de la vida jurídica constitucional del país. ¿Usted no cree que siquiera hubiera sido mencionado, citado, por la prensa? En el caso de Nostrosa, en el caso de Nostrosa, Nostrosa, cuando usted era magistrado, él mantenía un recurso de amparo ante el TC interpuesto, perdón, en mayo del 2011, este fue resuelto al año siguiente en favor de Nostrosa, quien cuestionaba su calificación en el concurso de una plaza de Fiscal Supremo ante el ex-CNM y la decisión fue declarada fundada incluido el voto suyo, ordenando que el ex-CNM vuelva a recalificar. Simplemente le estoy dando a conocer la investigación que se ha hecho. No, no, pero perdón usted, perdón, pero es que la investigación sea perfecta. Yo le voy a decir, en enero, hay un caso que es el 776-2014, ¿ok? Donde Nostrosa plantea ese amparo y como consecuencia de ello, el tribunal, llamemos así o la mayoría, lo que usted quiera, lo nombra, lo nombra Fiscal Supremo, situación que se dé un escándalo y con mi voto en contra. ¿Qué decía mi voto? Mi voto decía textualmente que nosotros, y eso es conocido en mi posición, no somos legisladores positivos y no soy un legislador negativo, y menos tengo facultad como miembro del tribunal para nombrar a alguien magistrado, pues juez, fiscal, que eso le corresponde al Consejo Nacional de la magistratura. Ese fue mi voto. Ahora, que como consecuencia de esta situación se armó un escándalo, esta pelada, es que era del Consejo, está de acuerdo bien el que más discutía el congresista Danmer, después hay una variación que no es nada inusual en esos tiempos y sale en mayoría pues mi voto, o sea, mi voto el que está diciendo que solamente se puede lo que había dicho yo anular la resolución del Consejo y naturalmente que el Consejo resuelva, pero la fuente de esto y es clarísimo cómo voto yo en contra, también tiene usted por ejemplo para ser breve, brevísimo, el 02920 de comunicores, ¿no? Ahí tiene usted una posición y en sentencias, entonces como ve, yo no creo que esto... Sí, dígame usted, con todo gusto. Disculpe que lo vuelva a interrumpir, usted sabe que el tiempo es tirano en radio y televisión. Vamos a ir con unos minutos que le propongo algo, vamos con nuestros titulares de esta media hora y después regresamos para ya culminar esta conversación con usted, ¿qué le parece? Con el mayor agrado, Carlos, y permítame, le agradezco lo que había que aclarar, ¿no? Vamos con los titulares de esta media hora. Continuamos con la rotativa del aire, una de la tarde con 34 minutos, Carlos Villarreal los acompaña esta tarde y estamos en conversación con el doctor Fernando Calle, ex integrante del Tribunal Constitucional y además ex postulante al mismo en la situación de selección que se ha presentado en este periodo legislativo. Bueno, doctor Calle, entonces, ¿usted cree realmente que en concreto esta situación, esta investigación de las llamadas telefónicas a implicados en el caso de los Cuellos Blancos ha hecho que el Congreso rechace su candidatura? En absoluto podría darle crédito a ellos porque recogiendo lo que usted me dice primero no hay ninguna investigación, a eso voy, llamadas comprometen. Investigación periodística me refiero ahí. Investigación periodística. Ok, la investigación periodística dice que han visto adentro un registro de llamadas, puede haber encontrado 200 llamadas, da la casualidad que estos personajes pertenecen a esta situación. Yo soy un hombre de 40 años de ejercicio, he sido magistrado de más altos tribunales, como el presidente de la República, llaman, entran, además no está confirmado, perdón, se han llamado y se han confirmado. Pero mi pregunta concreta, doctor, para ir concretando, mi pregunta es si usted cree que esa investigación fue el motivo, sí. Cuando usted quiere, señor, buscar un pretexto para algo que viene de más arriba, cuando se mató al canciller de Alemania, es un pretexto para la guerra mundial. Pero lo que sí le puedo decir con sinceridad y la gente sabe, le vuelvo a repetir, no tengo un audio, no hay una investigación en toda mi vida, ni siquiera policial, no hay una, sino indudablemente, si usted revisa, ¿cómo no va a ser incómodo, pues, el alcalde de Chiclayo, el alcalde de Huánuco, las sentencias que hay? Mire, yo conozco y durante mi experiencia hay intros en el tribunal, hay, no lo puedo, pero ha habido informes de la Contraloría, pero tiene que hacerse algo más fuerte, hay organizaciones administrativas que tienen que ver con casos y que tienen que ver con lo que está al exterior, eso tiene que acabarse, ahora, mi presencia, vengo 10 años hablando contra la impunidad, he planteado, fíjese usted, la Comisión Internacional contra la Impunidad, eso es archiconocido, la gente lo conoce, los congresistas, los congresistas hemos pasado todos los exámenes, todo lo que es tachas, y entonces no puede ser que en un día que aparece con buena intención, yo comprendo, pero que no dice nada de mí, puede haber otras personas con audios, con lo que quieran, pero no dice absolutamente nada, lo que sí dice, pero a mí, de las sentencias que he firmado, son las que están en contra de la corrupción, dígame, dígame, hay otra denuncia, en el sentido de que usted, cuando era miembro del Tribunal Constitucional, hizo que utilicen el vehículo oficial que le asignan para trasladar a su hijo a la universidad, ¿es cierto esto? Totalmente falso, ¿a dónde lleva mi hijo? Para empezar, usted me conoce, yo tengo algunas, gracias a Dios, carros, incluso en la San Ignacio dan el número de placa, lo que están trasladando, porque yo voy a ir antes de que usted me lo pregunte, es que mi hijo utilizó, dígese el carro para ir a una embajada, perdón, ahí no se, el único que ha muerto es Vergara, el doctor Vergara era presidente, llama a mi secretaria a Mary Juárez que todavía sigue ahí, y le dice, va a ir el doctor, está en el extranjero, su hijo siempre lo acompaña, puede llevar mejor que vaya oficialmente esta tarjeta, le dice una tarjeta para el embajador, llevar el saludo de nosotros, del presidente, claro, y así fue, estaba haciendo un acto protocolar, pero lo otro es una bajeza, yo no voy a decir que extiendan, para que vean cómo funcionaba eso, toda la gente que me conoce, es una, no solamente una infamia, y por eso yo digo, no entiendo que el Congreso, pero sí, yo vuelvo a insistir, a mí me prefieren muerto, porque todas las cosas que van a arribar... Pero sin embargo, nosotros hemos visto la investigación, el reportaje de un programa periodístico, y las denuncias estaban bien sustentadas en ese sentido, también hay otras de maltrato a ex trabajadores del tribunal en ese momento cuando usted era magistrado. Ninguna de esas denuncias se han puesto en conocimiento, es más, Radioprogramas acogió una denuncia mía el 27 de mayo de una preparación, así como ahora, pero más fuerte para atacarme, porque justamente el presidente entonces del tribunal quería que nosotros firmemos un documento apoyándolo, porque lo citaba la Comisión de Justicia por enriquecimiento, por privilegiación de trámites que no había incluso con funcionarios, y lógicamente yo me opuse, porque yo creo que si aún no lo citan, yo voy por el medio de la pista. Le hago estas preguntas, le hago estas preguntas, doctor, porque evidentemente un postulante al tribunal constitucional tiene que tener la idoneidad necesaria, no solamente los conocimientos para postular, sino también para... Permítame terminar la pregunta. ¿Cómo no? Tener la idoneidad del caso para ejercer tan alto cargo como es ser magistrado del tribunal constitucional. Es más, también hay denuncias de maltratos de parte de ex integrantes o ex trabajadores del TC, una asistenta social que quería... Decía que usted lo obligaba a llevar determinados elementos para un examen médico, en fin, y otros. Por eso es que se lo pregunto a usted para que usted tenga la oportunidad de declararlo. Con todo gusto, pero mire, yo le vuelvo a repetir, Radioprogramas acogió una denuncia a mí el 27 de mayo del 2011, donde aclaré que todo esto es una cosa preparada, pero le voy de frente. Todos los congresistas, todos tienen una asistenta social a la vida que lleva, yo no sé nada, tienen que recoger en las medicinas, fíjense en el tiempo que ha perdido y dirigida la entrevista, no hay ningún problema, pero de eso yo no sé... No he perdido tiempo en la entrevista, me parece que es importante. Claro, pero eso es cuando se dice que está documentado, cuando yo hago la denuncia, no tengo ninguna citación, estaría sancionado por el tribunal, se me hubiera pedido un destago, todo eso desapareció cuando tuve la entrevista que gracias a ustedes como ahora, ante lo que se me estaba planeando, me presentí y estaba, creo, Chema, y pude denunciar este hecho, y cuando se denunció este hecho, se acabó, nunca más tocaron el tema, ¿se da cuenta? Entonces es una bajeza, el país me conoce y entonces yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, si vengo peleando hace 30 años que los conocimientos son los de menos que valen los valores pero no diga que es tiempo perdido esta entrevista, doctor, porque evidentemente... No me entiende, perdone usted, cuando yo digo es cuando no hay los documentos, no hay la certeza y está aclarado desde esos años y entonces es visible, además es visible, pregúntele al personal pues con sinceridad, es su posición y por eso se la preguntamos directamente. Y se la respondo, con todo cariño se la respondo. Y a quién más le podríamos preguntar, doctor Calle. Una última pregunta, por favor, permítame. Dígame, no ocurre eso. ¿Qué opina sobre esta resolución judicial que ordena detener el proceso de selección de magistrados? No, allá hay una situación que tienen que analizarla los abogados del Congreso, ¿no? Si partimos, dice, toda sentencia se cumple, pero hay una serie de jerarquías, hay una serie de interpretaciones, por ejemplo, los plazos de los días. Yo no he tomado conocimiento de eso y primero, como he sido y soy postulante, podría interpretarse distinto, créame usted, ¿no? Yo le vuelvo a repetir que inclusive en la parte de la entrevista invito a la gente que lo vea si creen que mi entrevista puede valorarse hasta el cierto lugar. No dije nada porque eso es una cuestión subjetiva, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que sí creo, lo que sí creo es que, bueno, ya la historia y en su conciencia quedará. La mentira, dice Dante Aigieri, está sentenciada al infierno y la hipocresía es un camino a la traición. Hacerle daño, pretender, paralizar, yo estoy seguro que ese no es el motivo. ¿Por qué ese motivo? Si usted estaría ahí, no lo utilizaría porque no está aprobado. ¿Qué ha motivado? Para que al primer puesto le hayan rechazado, ese ya es un tema que yo digo por eso el poder oculto prefiere verme muerto antes que elegido por el Congreso en el Tribunal y lo sabe la gente. Yo le agradezco. Sí, a usted también le agradezco, doctor. No, suficiente, doctor, creo que hemos tenido la oportunidad de tratar algunos temas importantes. Repito, nosotros tenemos unas versiones y obviamente se lo preguntamos a usted que es, en este caso, como diríamos, la principal fuente, ¿no? Usted es la única persona que puede responder a esta serie de cuestionamientos. Muy bien, le agradezco, por supuesto, por su... Y le agradezco por su tiempo, doctor. A ustedes, muchísimas gracias, de verdad. Y un saludo a todos. Gracias, doctor. Muy bien, el doctor Fernando Calle estuvo con nosotros, exintegrante del Tribunal, Constitucional, y también postuló en este periodo legislativo. Gracias.